La organización de la Liga Unidos por el Fútbol realizó una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de los enfrentamientos de la semifinal de la temporada 2018, que arrancó el pasado lunes con los dos partidos de ida que terminaron en empates a cero goles. Nos importa mucho involucrar la vida estudiantil universitaria, además de que los equipos jueguen limpios, se sientan bien, al final recuerden que es una liga recreativa tratando de hacerlo mejor. Los entrenadores y jugadores de los cuatro equipos semifinalistas tuvieron la oportunidad de compartir las estrategias que les han permitido llegar a esta etapa y hablar de las fortalezas y debilidades de sus grupos. El equipo de Colón, la verdad, siempre está a la boca de lo que es el resultado. Nunca han por vencido Guerreata, lo último, y por eso nos consideramos como uno del equipo fuerte del torneo. Si cada uno de los otros rivales están en esta instancia es porque lo ameritan y son de gran peso. Entonces nosotros estamos conscientes de eso y estamos trabajando en la semana fuerte para cualquiera de los tres rivales que nos toque poder afrontar de la mejor manera. La UDI, la Universidad de Panamá, el Centro Regional Universitario de Colón y la Universidad Especializada de las Américas, actualmente campeón de la Liga UPF, son los cuatro equipos que se disputan el pase a la final. Equipos que son competitivos, también igual que nosotros buscan llegar a esa gran final, tienen ese sueño igual que nosotros y como se había dicho anteriormente, hay que jugarla, hacerla mejor de la presentación en la cancha y nada, que gane el mejor. Soñamos con volver a repetir la hazaña otra vez, pero sabemos que no va a ser fácil, tenemos un gran rival de promedio que es el equipo de la UDI, un equipo que está bien trabajado, pero nosotros vamos a trabajar, vamos a pelear por lo más grande que es el campeonato. La UDELAS, como universidad con sentido social, respalda la participación de sus estudiantes en las disciplinas deportivas en las que participan y vela por su formación integral. El decanato de vida estudiantil, que sin ese decanato no fuéramos nada, porque en la parte logística, de movilidad de los estudiantes, recordemos que tenemos estudiantes de Beragua, Chiriquí, Colón y de Panamá, así que esas dos entidades principalmente son las que más nos apoyan, inclusive igual, las demás, lo que es finanza, planificación, presupuesto, todas, en verdad estamos muy agradecidos con ellos porque nos han apoyado al 100% desde que les pedimos el apoyo para este torneo. Más que un equipo somos como una familia, el equipo convive, comparte momentos que creo que eso afortalece bastante, tenemos valores y creo que esas cosas a la hora de la cancha cuando se mezclan, esto da un papel muy importante. El partido de vuelta en esta ronda semifinal se realizará el próximo domingo 30 de septiembre en el Estadio Maracaná a partir de las 9 de la noche. El partido de vuelta en esta ronda semifinal se realizará el próximo domingo 30 de septiembre en la noche.